Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a seguir aquí en Grounded junto a Temis. Vamos a ir a por las mochilas que nos acaban de matar en el episodio anterior. Así que bueno, cambiarán calidades y demás porque el juego no me iba demasiado bien. A veces se me atascaban los FPS en la grabación. No podía mi PC con todo y eso que lo tenía todo al mínimo. Se me está haciendo la máquina vieja. Gente, os dejo con el vídeo. ¿Se perderán las cosas si dormimos? No creo. ¿Hay algún contador en la mochila o algo? No. ¿Dormimos? Sí. El horario de dormir es de 8 a 6. Madre mía, si es que son delicados y todo. Los loonies. Vale, pues nada. ¿No puedes dormir? No, que no se puede. Las 8. A ver qué hora es. En el tabular creo que se ve. Son las 7 y 4 ahora mismo. Hormiguita, ayúdanos. Ah, mira, que sé dónde está la mochila. Que sí, que sí. Mira que hay sabia. Es para mí. Se la ha quitado y se me ha quedado mirando. Ay, pobrecilla. Toma, 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 toma. ¿Qué puedo? Pensaba que la podía acariciar. Eh, ¿cuánto tarda en pasar aquí el tiempo? Son i18 ya. Es que vamos a ir a oscuras, eh. Iba a ser que a lo mejor deberíamos de esperarnos un poquito. Total, está aquí esto. Hostias, con el skate. Enoja. Voy a apartar todo esto a un lado porque me voy a matar en una de estas. Tía, la sabía. Estoy para dormir. ¿Puedo dormir? Sí, sí. Igual todavía no se puede. Falta media hora. Joder. Eh, perderemos las cosas, ¿no, verdad? No lo sé. Esto se puede talar. Ah, es que no tengo hacha. Genial. Eh, no. Ah, es verdad. Vamos a necesitar un baulito. No sé si se pueden hacer baules mientras tanto puedo ir mirando. A ver, construcciones de casa. Vale, diez minutos. Aquí pasa el tiempo bastante rápido. Rueda de hilar. Esto no lo anda con lo de la araña, creo. Pero claro, los objetos de la araña. No, me pone parte de hormigas. Hay que matar hormigas. No. Esto es para tejer, parece. Canasta de recolección. Ya podemos dormir, eh. Canasta de recolección es una mochila. Estoy dormida. No es una broma. Es que venir a dormir, si no, no podemos dormir. Vale, estoy. Pues nada, vamos. Dios, cómo ha bajado la sed y la comida, chaval. Bueno, le damos una pedrada aquí al agua y... Sí, el problema es que ¿dónde está el agua? Ah, mira aquí. Bébete esa, voy a buscar yo de camino la mochila. Vale. Es que han aparecido tres arañas, que pasa que estaba ahí la familia entera. Pues yo creo que eso era como... Una zona de ellos. Sí, sí, yo creo que sí. Yo estoy feliz porque digo, mira, hemos reventado una. Si encuentras miel... Va a ser llegar allí y darnos la vuelta rápido, eh. Necesito agua. Sí, sí, sí. Si encuentras miel, te recupera vida y se... Llevo encima seis. Creo que es miel eso. Me la han dado al revivir. Pues cómetela. Mira, mira el nido de las arañas. Ahí hay una tela a la derecha, eh. Que me han atrapado en la tela y no podía... Sí, sí, sí. Veo moverse hojas, eh. Serán arañas, probablemente. Voy a ir corriendo, eh. Vale, sí, yo también. Voy a ir corriendo, pillo y me piro. Vale. Vale, eh, tienes comida, ¿no? Que voy, voy a... Comida en la mochila sí llevaba, pero el agua no la podemos guardar todavía porque no tenemos cantimplora. Aquí hay agua. Necesitamos larvas, pero no hemos visto ninguna todavía. Eh, agullas. ¡Qué rico! Pero un poco quejicas, ¿no? El champiñón crujiente. Creo que se lo están comiendo crudo los pobres. Hasta que podamos hacer una oveguita. Vale, ven por aquí. Igual cura bastante más si te haces una oveguita. Mira, aquí más agua. ¿Necesitas agua? ¿Crees que tendrá miedo la araña al fuego? Que no se me ocurrió sacar la antorcha. Posiblemente. A ver, voy a elaborarme esto. Acabo de descubrir con el diente de león cosas. Esto hace más daño. ¿Cómo veo yo el daño allí? Hostia, sí que la rama... Ramita puntiaguda hace muchísimo más daño. Sí que es verdad que no aturde. Llevo el tronco de dientes de león. Ah, no. Lo que no aturde es la lanta. Eh, se puede hacer un arco. Es cierto. Bello de mosca, pero... Necesito hacer cuerdas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Me están atacando. ¿Quién? ¿Qué? La hormiga esta. ¿La soldado? ¿Es una soldado? No por haber dicho... ¡Hostias! ¿Que me mata tú? Hostia, que viene más de una, eh. Ya está. Muy valientes somos. Aléjate, aléjate. Que se piren, que se piren. Aléjate y luego vienes. Tienes 30 segundos. Vale, vale, vale. Me han tumbado. ¿Puedo moverme? No me puedo mover. ¿Gorgojo esto qué? Se han metido para adentro. ¿Cómo que no sabes lo que es un gorgojo? No me lo puedo creer. Ven ya, eh. Que no me... No te da tiempo. Voy, 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 voy. 18, 17. Nuestras plantas están llenas de gorgojo. Sí, iré. Obrera playera, dile a tu jefa que se esté quieta. Venga, aquí hay gorgojo. Gorgojo. Tienes poca vida. Y yo menos. Y tú menos. Eh, come. Vendas puedo hacerme, ¿no? De hecho, debería llevar antes... ¿Dónde...? Esto es una venda. A ver. ¿Y esto cuánto me va a curar? ¿Me pongo dos? Necesito sabía. ¿Esto para qué es? Me voy curando. ¡No corras! ¿Qué es eso? ¿Has matado un escarabajo? Un gorgojo. Hostia, qué susto. Vale, eh. Tenemos que ir hacia allí. Aquí hay una casa, aquí delante. Claro, la casa del gigante. ¡Un rastrillo, chaval! ¡Qué guapo! ¡No puedo! Con el hacha. Casi me caigo. Cúrate. ¿Qué no tengo para curarme? ¿Nada, nada? ¿Qué se escucha? Yo tampoco tengo. ¿Qué me falta? Vibra vegetal. A mí me falta... Ay, me falta. ¿De farta? ¿Me falta? Me falta... Eh... Me falta... Eh... Yo no diré... Eh... Sabia. ¿Hay algo interesante ahí? Sí. ¿Qué escucho? ¿Un tumo? Da cosica esto, eh. ¿Podremos beber tumo? Eh, y eso es un cardo. ¿El qué? Que hay moscardones allí. Eh, es verdad. Lo naranja, eso es un cardo. Hostias. Una pestosa, como le digo yo. ¿Qué pestosa? Mira, ven. Allá abajo. ¡Ah! Es verdad. Eso huele. Si nos caemos de aquí, supongo que nos haremos daño, ¿verdad? Sí. Y si no, no lo hacemos nosotros, nos matan los bichos. He visto un bicho aquí al otro lado de la piedra, esta, eh. Pero cualquiera, no se va a poder subir ahí. Eh, pero por aquí la hostia es menos... Te vas a hacer daño. Eh, garrapatas. Eso sí hacía falta. Eh, ¿esto qué es? Ay, que me caigo. Aquí hay dos escarabajos raros, eh... Verde, sí. Pues no sé, pero aquí todo nos mata, así que no sé qué decir. Tumbiéndose. Si le tiro... ¿Puedo tirarle piedras a ver qué pasa? ¡Eh, que me escupen cosas, eh! ¿Te ha tumbado? ¡Que me ha matado! Pues sí, ¿ahora qué hago yo? ¿Por dónde has subido? ¿Por el palo? Por la rama que hay en el rastrillo. Voy, te levanto y échate hacia atrás. Sí, me salgo ahora mismo. ¿Qué viene? ¿Te he levantado o no? ¿Por qué no te ha levantado? Pasan a nosotros. ¿Te tumbas todo el rato? No me deja. Estaba medio lejos y no te dejaba. ¿Qué sabía? Sí, la estaba cogiendo. Veo garrapatas, lo que te digo ahí abajo. Pues madre mía, si somos de papel. O sea, nos matan volado. Tendremos que hacernos armadura montones. Buah, eso es tiran peste. Pues sí, lo que te decía yo, la pestosa. Pues de lo suyo sería que nos fuéramos como para la base y para poderte curar tú. Espera, si yo ya me puedo hacer venda. Si me faltaba solamente fibra, ya la he cogido. Fibra no, me faltaba... Bueno, tú me entiendes. Vale, ya me he curado. Lo que pasa es que me curo muy poquito a poco. Necesito comer urgentemente. Hay matayerbas ahí. Sí, sí. Necesitaría comer urgentemente. Estos son cardos, güey. Bueno, es que no sé si... ¿Yo llevo comida? No, creo que no. Vamos a buscar algún champiñón. A ver si está más seco que el títico. A ver, es que hay un montón de césped de este seco. No sé por qué me da. Que vamos a morir, vamos a perder todo. No, no, no. Porque estamos muy lejos de casa y venir aquí... Vámonos, vámonos. Esto es de cardo. ¿Dónde estás? ¿Puedes, picarme? ¿Te ayudo? Aguja de cardo. No, puedes del tallo coger la aguja. Me acabo de pinchar con el cardo y estoy envenenado. ¿En serio? Estoy flipando en colores. ¿Un colorinchis? A ver si se me pasa. Veo verde. Bueno... Los lados. Voy a pillar ramitas y cosas. Hostia, eh... Necesito comer urgente. Estoy viendo cosas. Pues cuidado que vamos por territorio arañusca. Vale, eh... ¿Qué es eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás tú también envenenada? Sí, yo también. Voy a caer yo también, eh. Voy a caer yo, eh, ya. Vale, vale, vale. Ya está. Vamos corriendo para base porque no vamos a llegar, me da mía. Hostia, he caído. ¿Cómo llegamos ahora... a la mochila? Pues andando. Está para atrás. Para atrás, para atrás. Hostia. No, claro, sabiendo a dónde vas... Me he pinchado otra vez. ¿Por qué? Es la zona es venenosa. Voy a pillar eso rápido y hay que salir de aquí, eh. La zona es venenosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que escucho? Píllalo y vamos a ir a la vuelta por donde hemos venido. Eso es lo que estaba viendo. ¿Tú no veías verde con poros? Sí. Pues eso. Son como esporas, parece venenosas, o no sé. Sí, porque se me ha quitado ya, eh. Pues he perdido media vida con la tontería. Pues ya te digo. Por gojo, ven aquí. Por gojo, que hay que investigarte. Parece un hormiguero. El diente de león, el tronco, podemos hacer también paredes y estructuras y eso. Esto te da... Diente de león. Yo quería pillar cosas de cardo, pero claro, está en la zona de esa chunga. Y ahí como máscara de gas o algo. Ni idea. Mira, ¿ves? Esto son para paredes y tal. Tallo de hierba mala. ¿Esto no se come? Voy a ir a investigarlo, ¿vale? Vale. Yo llevo tres, pues mira, si se puede usar. ¿Deberían de poner un marcador donde está? Pues supongo que a la M tienes el mapa. Vale, ¿qué se supone? Ah, vale. Es para abajo. Acá. No te veo. Ahora. Vale, aquí están los Smith. Es que hay un pestoso aquí. Se está llenando de bichos todo, ¿qué? Y como no hemos visto la mochila de esa antes. ¿Qué mochila? La que hay ahí enfrente. Voy a dejar esto aquí. Estoy muy perdida, ¿eh? Hostia, ¿por qué corren las hormigas? No lo sé. Con un arco. ¿El arco hará daño? Así a distancia para poder matar y tal. No sé, yo me perdí un poco. Voy hacia ti. Vale. Cuando encuentres donde he hecho la mesa yo, en el cacharro eléctrico. Si miramos para arriba podemos ver... Ahí está, el cacharro eléctrico un poco a la derecha. Por ahí a tu derecha. Si por ahí es por donde yo he venido. Un montón de savia. Aquí tienes comida. ¿Dónde? Aquí. Justo donde estoy. Voy. Vale. A ver. Escucho algo que viene. Sí, es un... Un vinagrillo, iba a decir. Me han dado un logro por ver el zumo. ¿Por verlo? Sí. Bueno, supongo por descubrirlo. ¿Qué es esto? Gota de jugo. Es zumo. ¿Pero puedo ver? Dará comida. Eh. Una mosca. Una mosca. No me deja que me la beba. Venga, que mosca. Se me ha caído esto o algo. No me deja hacer nada. Me ha pillado mosca. ¿Cómo que no? Suéltalo de la mano. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. I've had worse, I guess. Comigo, seas delicado. Vale. Aquí hay más comida. Y más zumo, por si necesitas agua. Pues la verdad es que sí. Araña. ¿Me ha visto? ¿Me ha visto la araña? Cuidado, eh. Está cerca, eh. Has tirado, has tirado la lanza. ¿Dónde? Voy a comer. ¿Dónde hay más comida? ¿Estás muy necesitada de comida? A ver, no. Me quedan tres. A mí me quedan cinco, ¿no? Por si necesitas, te la doy. No, no. Otro bicho de estos. A ver, nos estamos alejando más, eh. No sé a dónde estamos. Es que estábamos buscando el... Yo creo que la mariquita, si la intentamos matar, nos revienta. Sí. Eh, una concha. Una caracola o algo, no sé. ¿Está viva? Ah, está vacía. ¿Pero podemos esconder? No tiene pinta de que puedas entrar mucho. Mira, a ver, el trípode este está aquí. Este cacharro. Nos va a acabar saliendo la araña y verás. A ver, que hay que mirar un poco al cielo, porque así vemos los aparatejos. Eh, una avispa. No, es una abeja. Vale, si aquí está la mesa. ¿Qué mesa? ¿Dónde? La... aquí. No te veo. Ahora. A ver, si la mesa está ahí, eso está aquí. Bueno, no. Recta. Por donde vas, recta. Para allá. O sígueme. Voy a pillar yo también los palos estos. Era por aquí. ¿Seguro? Sí. Vale, ya lo veo. Igual se puede hacer una marca en el mapa o algo. No, no me deja. Estaba intentando lo hacer todo el rato y no me he dejado. A ver, voy a dejar esto donde mismo he dejado las otras, aquí. Yo quería hacerme otra lanza, cierto. Que la mía está reventadísima. Ah, no. Que quería hacerme una ramita puntiaguda, porque claro, necesito... Tres agujas de cardo más. ¿Esto qué es? Carne crua de gorbojo. Te deja poner la ramita esta, que si gastas todo el analizador no te va a dejar hacerlo. ¿La rama que llevas en la mano? Esa ya la he hecho. Vale. ¿Qué hora es? Quedan dos horitas para que podamos dormir. Vale. A ver qué más se nos queda para elaborar aquí. Podemos hacer una canasta con la tela de la araña de... Vale. ¿Dónde la has dejado? Aquí detrás. Aquí. Tienes cuatro en total. Se me está rompiendo la lanza. Sí, yo me echo otra. Llevo la rota para cuando se me rompa y para pillar después la otra. Porque si la dejo tirada por aquí, se va a quedar en el mapa y peor, ¿no? A ver, en cuanto a objetos de construcción, pared... Esto se hace con plancha de césped, ¿eh? Podemos hacernos una casa, pero todo grande. Ya. De hecho. Sí. Lo otro se hace con tallos, pero lo... La estructura habrá que hacerla con tallos o se puede hacer todo de césped. Porque no se puede hacer un suelo de césped, ¿no? Soporte. Vale, me acabo de hacer un martillo. Tallo de hierba mala, pero el tallo de hierba mala lo podemos pillar... ¿De dónde ha salido? De un diente de león era, ¿no? Es que aquí pone tallo de hierba mala, pero no se puede pillar. ¿Qué es eso? No, o sea, ha explotado algo por aquí. No será un humano andando por el césped, ¿no? Yo me he metido a la caja esta. ¿Qué escucho? Ay, Dios. Es una abeja, ¿no? No, no, no. Que se ha parado un cuervo en la máquina, tú. Hostia. ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Cómo mola. Claro, se ha escuchado el porrascazo cuando se ha parado. Hostia, no nos verá, ¿no? De nada, ¿eh? Te imaginas que se te han picado. No, por Dios. Cómo molan esos detalles. Oye, ¿esto no es de estos? Sí, tenemos tallos aquí. Mierda, acabo de perder agua. Aquí hay tallos. Voy a hacerme un suelo. ¿Dónde podemos hacer la base? Donde quieras. ¿Por aquí así? Habría que ir a dormir. Sí. ¿De estos cuánto hacen falta? Y luego hay escaleras. ¿Se pueden hacer escaleras? ¿Se pueden recoger una vez que lo has puesto, no? Las cosas. Sí. A ver, pues lo voy a poner en plan aquí. Y ahora intentar... ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? No, no. ¿Vamos a dormir? Sí. Yo te sigo, que estoy muy perdida. Escucho otra mosca. Se vienen aquí al agua. No, pilla la mosca. Ahí está. No, se ve un pimiento. ¿El cuerpo se va a tirar toda la noche ahí o qué? Ahora puedes ya analizar más cosas. Yo no sé si llevo algo que pueda analizar. Estás tú usándolo, así que no se puede. Escudo de gorbojo. Vale, eh... No tengo más cosas para analizar. Yo tengo... Bello de mosca. Y cuerda. ¿Pala de bellota? No, pala. Necesito comida. Y agua. ¿Mosca negra disecada? Pues vale. ¿Qué no tienes? Falta agua. Vale, ya. Me falta agua. A ver, voy a pillar esto. O sea, me estás diciendo que si yo dejo esto aquí. A modo de tabla de snow. No. ¿Has hecho un andamio aquí? Sí, pero quiero construir una escalera para subir arriba y no sé. Estoy probando cosas. Vale, vale. Ah, pero esto es enorme. Vale, no me voy a dejar mucho, pero voy a ir investigando por aquí cerca, ¿vale? Voy a ver si encuentro comida, agua, sal y cosas así, ¿vale? No pillo lo de la flecha, ¿qué quiere decir? Creo que estaría bien puesto así. Pero hay escaleras. Saldrá en verde. No parece que haya escaleras, así que lo voy a tener que desmontar. Qué tontería. Supongo lo quito. Con este. Necesito un martillo, supongo. Yo tengo. Para poder... Para poder... ¿Te has hecho un martillo? Sí. ¿Puedes quitarlo esto? Todo. Voy. ¿Dónde? ¿Qué quieres que tire? Lo azul, ¿lo ves? Sí. Quítalo del todo. Dale a la X. Le das a la X y cancela. Pero que tú tienes martillo y yo no. Ah, vale. ¿Y esto lo puedes quitar? Bueno, eso lo puedo quitar hasta yo. Eh, sí. ¿Cuántos que me ha devuelto? ¿Solo uno? Dos. Aquí hay otro más. Tres. Sí, pero eso no me parece que ya estaban ahí. Ah, vale. Pues un poco... Bueno, no sé. Igual le hacen falta más investigación. Le iba a decir las casas un poco. Yo iría... Joder. Al árbol, ¿no? Sí. ¿Seremos capaces de llegar? Hostia, estoy sin agua ya. Menos mal que he mirado así de renfilón. Bueno, menos mal que me queda nada para que empiece la cuenta atrás. ¿Para me viste? Sí, sí, sí. No me gustaría encontrarme una araña mientras busco agua. Aquí hay agua. No se requiere una herramienta para cortar. ¿Tipo H? Acabo de perder el agua porque había agua aquí. Eso me ha pasado a mí antes. No puede haber agua donde no hay agua. Ah, me digo. El mastillo es para las rocas y todo esto. Sí, en la cueva que ya habíamos visto. Había un paso allí, ¿eh? Es verdad. Podría crearme una antorcha y bajar. Eh, ¿por qué no vamos corriendo, corriendo, corriendo? Espérate que aquí hay más agua. Mira aquí. Ven, ven, ven. ¿Cómo vas de agua tú? Acabo de llenarme a tope. Píllala tú. Yo debería de comer, eso sí. Tengo más cosas que se puedan comer, no, ¿verdad? Ah, sí. No, no, no. Ahora ya sí que no. Eh, ¿por qué no vamos corriendo? Hola, hormiguita. Al árbol, pues, no sé. Si no hay ninguna zona rara, venenosa, pues, digo yo que se puede, pero... A la que nos crucemos con una araña, corren más que nosotros, creo, ¿eh? Vale, yo correría mucho. Habría que ir, yo iría a paso ligero, pero sin más. Por si nos encontramos algo, poder esquivarlo, pues, si nos la damos de frente... Sí, sí, sí. O al menos podernos subir a algún sitio para estar protegidos. Ahí hay arañas, o sea, hormigas. Es como una raíz. El árbol está aquí, de hecho. Sí, claro. Eso no es una luz de estas de... De jardín, de las solares. ¿Qué es eso? Eh, ¿qué es eso? Eh, bellotas. Gigantes. Envíalas. ¿Qué es ese ruido? Hay una... ¡Moscas! Moscas a montones. Que sea esto, un nido de moscas, tú. Madre mía. Me voy a hacer un sombrero de mosca. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a hacer la mosca y dice... Uy, uy, uy. ¡Ey! ¡Hostias! ¿Esto se come? Sí, cógelo. Mierda, eso es el martillo. Le has pegado un golpe y ha salido disparado. ¿Esto qué es? Cáscara de bellota. Bueno, yo no necesito comer. La cáscara de bellota se podrá explorar, supongo, en el cacharro. O sea... Voy a hacer vallas de bellota. Vale, aquí más bellota. Y más moscas que hagan... ¡Uy, uy, uy! Eh... El peligro. ¿Por? No sé. ¿Se te va a romper la lanza, puede ser? No sé. Uy, te he pinchado en el culo. Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it. ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre! ¿De dónde? ¡Araña! 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 Súbete arriba. Por aquí. ¿Por dónde? Pues no sé. Aquí no creo que puede llegar, ¿no? No sé. ¡Hostia, que me ataca la mosca, tú! Pero si las estás intentando matar... Pues se revuelven. ¡Uy, uy! A ver... La araña no me ha visto, en realidad. Esto se hacía aquí... ¿Dónde he visto yo lo de la mosca antes? ¿Qué era lo que me quería hacer de mosca? Ah, sí. Las pantuflas estas. Porque ya no tengo carne de pulgón. Antes tenía. Ah, no, era de la rapata. No, ¿dónde está lo de la mosca, tío? Capucha de araña. ¡Chula! Que viene la hormiga a decirme cosas. No lo entiendo. Pero, ¿qué te estaba atacando? ¿Era una araña o una hormiga? Que hay una araña ahí en el hueco ese para adentro. Que es una abeja, tú. No me atacarás, ¿no? No lo tienes. Que viene. Se va. Hola. ¿Qué haces ahí arriba? Pues investigar. Vale, investiga la explosión del roble. ¿Por qué la habrá explotado? Eso. No lo sé. ¿Ves un globo? ¡Science! ¡Science! ¿Ves un globo al otro lado de la valla? ¿Como fuera de la calle? Más o menos, sí. Bueno, se ve borroso ya, pero... Supongo que también se ve así porque tenemos bajo esto. ¡No! Dios. Vale, ¿me sigues, Tipe? Que es por aquí. ¿Por dónde? Sígueme. No te veo. No sé dónde estás. Ahora sí. Aquí estoy. Es que... Necesita un martillo, pone. ¿Puedes hacer algo con ello? ¿Y qué estoy dando? Es martillo. Un montón de cosas. Esto para hacer vendas... Ya te digo. Pero es sabia. Claro. Ah, vale. Era un mazacote de sabia seca. Sí. Qué chula, las rosas. Aquí hay algo de color rosa. Una bebida energética. Esto no será la explosión, esto. ¿Me estás siguiendo? Supongo que sí. Sí, voy detrás tuyo. Que hay setas aquí abajo para comer, ¿eh? A montones. Sí. ¿Qué ha caído aquí esto? ¿Es un meteorito o qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Laboratorio del roble. Se me ha laggeado esto. A la derecha, ahí. A ver si me aparecerá algo. Nos van a abducir los extraterrestres. Aquí hay una cinta. Sí. ¿La escuchas tú también? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Si se va a abrir esa puerta vamos a tener que pelear Dale si quieres Vale, habrá que poner esto En plan Simón Sí Me lo llevará un Hecho Míralo Hola robotito Eres malo pero bueno ¡Hostias! ¡Agracío! ¿Qué era esto? ¿Esa arcilla? Barro Hace falta una pala La pala la tenemos ya para poder hacer ¿Qué se podrá hacer con barro? ¿Oye, es una casa? Se necesitará a lo mejor horno o algo para el barro No sé Voy para allá No hace falta Solo puedes cargar tres o cinco No sé Estoy ya ahí Pero esto que te da hierba seca Es una gota de agua Es que tengo que coger el calor ¡Hostias, bichos, bichos, bichos! De estos que envenenan ¡Corre! Sí, el cardo El cardo es solo darle a la E Y te da la aguja He guardado agujas en casa Ok, es el tronco del diente de león Es lo que necesitamos ¡Joder! ¿Quién viene? Pues el bicho verde Que nos va a matar Que lo tienes delante Oye, yo he venido a por esto Y con esto me voy, eh Eh, aquí hay más Vale, me piro Vámonos Llevo dos, yo ¿Sabes volver a casa? Eso Tendría que dejarnos hacer una marca o algo Pues no lo sé He venido por aquí Tendría que haberme quedado en casa yo Por ahí voy a agarrar patas Que creo que hacían falta Vale Eh, hay un cofre Sí, lo he hecho yo Porque no puedo pasar Eh, ya está Entonces esto lo puedo dejar aquí Porque no puedo pasar ¿En serio que esta rama? Ala, te acabas de reventar la puerta Que con esa rama no podemos pasar Bueno, me agacho Que tampoco pasa nada No se agacho Un cofre Eh, tiene cosas Claro A ver Que lo he hecho y he guardado cosas Para irnos A ver No se puede poner una marca La cama si sale en el mapa ¿O es porque estamos en proximidad? Que es que antes yo diría Que no nos había salido Delejarme No, sí que está Está ahí la cama La casetita Está que hemos hecho fuera Ahora Ahora el tema está En la de mostecho Sí, ¿no? Algo grande viene Sí, una Catalina Pero esto ahora Que se supone Que ya es Explorar Porque no nos pone Nada Tendremos que ir haciendo Las misiones Que es aquello Que se ve allí Al fondo Sí, las misiones Pero no nos dicen La misión es aquí ¿Qué es eso? Son las abejas Y ya No hay No hay para hacer tejado Igual no hace falta Según se mire A ver Podemos eliminar A hormigas soldado Que va a ser difícil Igual tendríamos Que armarnos De armadura A tope Intentar Hacernos un arco O algo así A ver Esto no lo podemos mover El arco Necesita Pello de mosca Y cuerda No necesito más Ramitas De estas Del suelo El pelo de mosca Lo he dejado en el cofre ¿Verdad? Pelo de mosca Creo que sí Con una pala Por cierto Si la creamos Cuando encontremos barro Podemos pillar Y analizarlo Estaría bien A ver Pelo de mosca Tengo aquí ¿Dónde estás? Tierra ramitas Tierra ramitas Puerda natural Hostia Es que ahora Ahora tengo un poco De Miedito De salir por ahí ¿Verdad? No, no, no De que me echo dos arcos O sea Puedo hacer dos arcos Pero si te lo tiro al suelo Y se desaparece Lo pongo en el cofre El chico No lo había pensado Ahí lo tienes Y el pelo de mosca En este sobrante Lo guardo Y esto ¿Cómo se hacen flechas? Con Bello de garrapata Y aguja de cardo La aguja de cardo Está muy Difícil de encontrar Pues A ver Difícil no Difícil de coger Uno al alcance En el almacenamiento Si lo sé Me dice Como que estoy cerca De un cofre Que tiene Me lo dice Pero yo no sé Si voy a ser muy buena Con el arco Ah, yo que sé Yo es porque Lleves alma a distancia Por los bichos Aunque por lo que he visto Muchos de ellos Corran más que nosotros Te da cuenta Lo que acabo de hacer Que ha saltado por encima O algo Sí Bueno Esto no lo hacen Igual le pegan un golpe Y lo tiran Todo abajo Ah, he metido El cobertizo dentro No tengo El base lo que fuera Buscándolo Vale, si con que aparezca En el mapa Sí Ya está Para volver Para saber volver Y yo volviéndome loca Porque no podía entrar A ver Que hay por aquí Antes he llegado a una zona Que había garrapatas Que conviene Me he hecho la antorcha Al final Oh, sabia Hostia, que me he caído ¿Recuerda esto A... ¿Cómo se llama el juego? Eh... ¿Has hecho...? Dime ¿Has hecho la pala? No Vale, voy a hacerla yo ¿Vale? Perfecto Y si veo barro ¿Qué es esto? ¿Una lagunita? Me estoy alejando mucho Puede ser Vigo, puede ser que deseesa Ah, no Qué narices Estoy en el principio He encontrado la máquina Otra vez Esta eléctrica Eh... Pues si encuentras El banco Tres de los paca El banco está aquí, sí Pues trátelo Yo estoy en la casa Y hay palitos Estos también aquí A ver Bueno, eh... Era reciclar No, reubicar, ¿no? Reubicar Hostia, pero reubicar Me lo tengo que llevar a pata Eh... Sí Bueno, eh... Voy hacia ti No te muevas Porque encima no puedo correr Tengo que ir andando Como me atacan Veré Si me atacan Lo coloco en el suelo Vale Qué susto me ha dado a la... Catalina ¿En serio se llama así? Sí Yo también las conocía Por Catalina Pone Catarina Creo Con R Pero bueno Más o menos Vale Me quedo un momento aquí Dentro de casa Vengo enseguida, ¿vale? Vale No, no, no Gracias por ver el video. Perfecto. Probablemente se me vaya de noche. A ver, no, la zona de los cartas para dónde era. Por aquí. Me oriento muy mal. Era aquí, vale. Vale, hay un cardo. Corre. Es que ese bicho no me pido de él. No me ataca, ¿no? Eso me servía para pillar palitroques. Palitroques, pero no me va a dar... El cardo como tal debería de darme aguja. Esto está lleno de garrapatas. Vale, ya estoy. Vale. Digo que como no me has muteado, probablemente me hayan estado escuchando. Me acabo de bugear. Voy a ir para casa porque esto está lleno de garrapatas. Estoy buscando a ver si encuentro agujas para hacer flechas, pero... No me voy a ir para casa. No me voy a ir para casa. O sea, no me voy a ir para casa. ¿Dormimos? Eh, sí. Es que larva no hemos encontrado. No se puede todavía. Falta un cuarto de hora. Nada, falta no. Dos minutos. No se por qué me da, que va a venir un bicho. Le va a dar un guantazo y lo va a tirar todo al sol. Hacemos doble muro por fuera De hojas Como se salta Tengo un minuto Ya se puede No me ha dejado No me ha dejado Ahora ya se ¿Qué has dicho que hacía falta? Tres cáscaras de bellota Dos cuerdas Y una hoja de trébol Cáscaras de bellota he dejado y un montón Y llevo encima alguna ¿Sí? Creo que no, pero estaban aquí ¿Dónde era? Cáscara de bellota solo hay una Hacia el árbol era Y he dejado yo un montón allí Porque he roto un montón de bellotas para comer Vale ¿Vas tú por ellas y hago yo la cuerda y los tréboles? Sí Vale, pues tráete como... Diez ¿Vas a hacer más de uno? Yo haría cuatro Hostia, qué chulo está esto El amanecer aquí Eh, han caído nuevas Qué bueno Vale, cáscara de bellota una Y encima tengo comidita ¿Cúpula de bellota sirve para algo? No lo sé Hay que investigarlo Es que si se va cargando todas las noches Mínimo Que tengamos dos gotas para cada uno ¿Me explico? Sí Sí, siempre que dormimos Te levantas Que no... O sea, que tienes que consumir algo de bebida Claro Yo haría cuatro Y así mínimo dos para cada uno tendríamos Vale, eso estaba por aquí creo Era donde el humito rosa este Han desaparecido Tú sabes que esta zona está llena de bellotas También, si tenías comida, te lo agradezco Sí, todos los trocitos de bellota Los estoy pillando también Creo que voy a ir ya A ver si no voy a tardar mucho Habrá algo en la zona de agua esta ¿No lo sé? Prueba a matar a una hormiga a ver si pasa Habría que... Eso sí se puede hacer Matar a... Intentar matar a obreras Pero claro Es que si vienen de golpe varias Uff... No sé qué hacer aquí Podría intentar... Podemos intentar cruzar por los nenúfares Hasta el otro lado Asaltos por el agua Te dejo las flechas que he ido pillando Aquí en el cofre, ¿vale? Vale Estoy muy lejos Solo he necesitado cuatro Pinchos me refiero para hacer el arma Han quedado seis Que no sé si me puedo meter en el agua o no ¿Voy a morir? En el agua no Yo he entrado antes ¿Y nada? Sí, sí, sí Bucea y todo Tienes cuarenta segundos Ay, Dios Podría llegar allí Sin que me coman Necesito esto ¡Ey! Un renacuajo ¿Qué dices? Toma, le he dado Muere Me he cargado un renacuajo Me van a matar ¿Qué me ha dado? Carne de renacuajo Señolo de cebo He perdido las flechas Pero bueno No quería estar mucho rato en el agua Yo aquí tengo cinco flechas A ver si veo algo ¿Algo que me quiera comer? ¡Hágase la luz! He puesto luz en casa ¿En serio? Yes ¿Con qué? Con antorchas Super eficientes Soporte para carabar más Una maceta Una libélula Dos libélulas Otro renacuajo Pero esto me ha dado carne Sin más Eh... ¿Dónde está esto? Estas cosas me van a poner malas Recuerda cocinarlo antes de consumirlo Si no te enfermas Qué bien Qué es aquello Vas en chicharras ¿Qué son? Los petalos Ostias Mosquitos Son mosquitos Yo decía Digo ¿Habrá? Sí, sí Hay, sí Y son enormes Se han pasado un poco, ¿no? Con el tamaño Si son más grandes que las abejas Tengo curiosidad por ver Aquello que es Parece un gambero De estos de piscina Hostia, es que hay bichos bajo el agua A ver Claro que ahora mismo Si yo me tiro aquí al lado Sí, es un gambero Buah, está al otro lado Lleno de mosquitos Y como muere aquí No recupero las cosas seguro No, son Luciérnagas Me voy a sumonir, eh No puedo hacer zoom Es que imagino que Luciérnagas no me harían daño Pero mosquitos seguro que me revientan Y no me apetece Tener que venir aquí A por mis cosas ¿Dónde estarán los? Hay una cosita de colores Allá al fondo ¿Qué será eso? Las larvas O sea, vienen de los mosquitos Eso te iba a decir O sea, aquí hay muchos mosquitos Pues mira, a ver si puede ser Supongo que podría meterme bajo el agua Si me ataca un mosquito Hay varias cosas aquí bajo el agua Que me dan O sea, que sueltan burbujas de oxígeno O sea, igual puedes ir respirando ¿Qué narices es eso? ¿Necesitas que te lleve algo? Hay Dios, hay Dios, hay Dios ¿Arañas bajo el agua? Puede ser Da mucha crema ¿Necesitas algo? Estos son libres No, no sé, es que son mosquitos Si estoy en mitad del agua O sea, ¿qué es esto? Un renacuajo Hace un ruidito los renacuajos Sí ¿Me hace algo? No creo, ¿no? Es un renacuajo Hola, bicho Me hace grrrr Grrrr Borrachito Pues más o menos No me hace nada, ¿no? ¿El renacuajo o no? ¿Qué estás? ¿Viniendo hacia aquí? Eh... Cuidado que te encuentro los mosquitos de cabeza Pues hasta aquí el vídeo de Ground de hoy Gente, lo primero Perdón por cómo está montada la serie Cómo está editada y demás Pero es que tengo prácticamente Todos los archivos de vídeo que tengo grabados Están no corruptos Pero con errores Entonces tengo que cortar Y dejar nada más que lo que tengo sano Supongo que lo explicaré Al principio de varios de los vídeos Porque es que es un desastre He estado... Estoy, mejor dicho Casi prácticamente a nada De cancelar estos vídeos Porque no me gustan Directamente no... No me parece que esté bien Bien lo que estoy montando Pero bueno, también me jode Porque es la primera vez que lo jugábamos Y me gustaría que se quedara en el canal Así que bueno, de momento va a seguir adelante Gracias por haberme acompañado Si os ha gustado, pues un pequeño like Un comentario, estaría genial Dislike si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribirse al canal Siempre que os guste el contenido Y nos vemos en el próximo, gente Un saludito Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.